Además de cultivar nuestros alimentos, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tienen saberes milenarios que practican en armonía con la madre tierra para sanar dolencias. Santa María, Santa María Embra y Santa María Macho hay, ya vio, ese es para baño. Un baño que usted tenga un resfriado en el cuerpo que no se le quite malestar como la gripa y eso lleva también, en ese baño lleva el que hoja de malva, hoja de guandú, entonces lleva también un preparativo que se llama el que la hoja de guarumo, hoja de guarumo, barbe maín, todas esas cosas las lleva el baño, entonces usted le echa dos puñados de sal y prepara ese baño, entonces ese baño lo que va a hacer es que tenga un dolor en los huesos, que no se le quite o tenga una fiebre y una gripa, ese baño lo va a usted a conformar, ya vio. Entonces ese baño sirve, usted no puede botar el agua, usted lo riega usted en el frente de su casa, porque eso es un agua que entra en una bendición, un baño sagrado.